¿Qué tanto debemos preocuparnos y qué mecánica está usando esta gente? Bastante sofisticada, ¿no? Sí, bueno, quiero explicarte un poco qué es lo que está pasando. Se están juntando dos problemas en uno. El principal problema, los usuarios de Movistar, específicamente de Movistar, cuando adquieren un teléfono, el teléfono viene con un password en su casilla de Memo Box o su contestador automático, ese password que viene es un password ridículamente fácil y es 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa? Que cuando vos te llaman a tu línea de teléfono, tu teléfono está apagado y te dejan un mensaje, ese mensaje vos lo podés recuperar poniendo 1, 2, 3, 4 para escuchar el correo. Hoy en día, nosotros nos olvidamos de ese password por una cuestión, que cuando nosotros llamamos a nuestro contestador, el contestador ya no nos pide password porque identifica tu teléfono. ¿Sí? Hasta ahí, no sé si me seguís. Perfectamente. O sea, el contestador del teléfono de fábrica viene con 1, 2, 3, 4. Cuando alguien te deja un mensaje ahí adentro, vos lo accedes con el password 1, 2, 3, 4, si es que no lo cambiaste. Eso, tenelo un segundo ahí aislado. Lo segundo, a Polino, digamos, la persona esta que trabaja ahí en el canal, en el canal 13, le han robado el WhatsApp. ¿Y cómo lo han hecho? Muy sencillo. Tomaron un teléfono nuevo, bajaron la aplicación WhatsApp, pusieron el teléfono de Polino en el WhatsApp, y el WhatsApp dijo, ok, yo tengo que saber si sos vos, Polino. Entonces, te voy a mandar un SMS a tu teléfono con un código de activación. O, si no recibiste el SMS, te puedo llamar por teléfono, a tu teléfono, y dejarte el código de activación de manera verbal. O sea, te llama WhatsApp y te dice, tu código de activación es 7.221, suponete. Entonces, ¿qué hizo el hacker? Lo hizo a las 3 de la mañana, cuando Polino dormía. Por lo tanto, WhatsApp dejó el mensaje en su casilla de voz del teléfono. El hacker llamó al teléfono de Polino, entró el contestador, apretó asterisco y puso 1, 2, 3, 4. O sea, se personificó como si fuera Polino, puso 1, 2, 3, 4 y escuchó lo que WhatsApp había guardado ahí. No sé si me seguís porque es medio novelesco. No, pero la verdad es que es muy claro, lo estás contando, es cierto, es novelesco, pero lo estás contando de un modo muy, pero muy claro. A partir de allí, lo primero que alguien que tiene una cuenta en esa compañía, lo primero que debería hacer es cambiar ese password inmediatamente por algo mucho más difícil de encontrar. Urgente, toda la gente que nos está mirando, que tiene Movistar en este momento, tiene que entrar en asterisco 555, que es, digamos, toda la personalización de tu correo de voz. Y ahí vas a ver que la opción 8 es para cambiar tus datos personales. Apretás 1 y es el cambio de password. Vos te podés preguntar, ¿cómo puede ser que todavía estemos con contestadores automáticos? ¿Y por qué alguien de afuera llama a mi teléfono y con solo llamar a mi teléfono y apretando un password, accede a mis mensajes? Esto es un residual. ¿El residual por qué? Porque ya no usamos más contestadores. Esto quedó de la vieja tecnología. Cuando vos viajabas al exterior y dejabas el teléfono en tu casa porque no existía el roaming, alguien te llamaba por teléfono y te iban dejando mensajes en tu casilla de correo. ¿Y cómo vos accedías? Desde Estados Unidos a los mensajes que estaban en tu teléfono llegando en Buenos Aires. Llamabas a tu número, escuchabas tu voz que decía hola, te comunicaste con el contestador de Julio López, ahí apretabas asterisco y ahí Movistar entiende que es el usuario que quiere entrar con su password. Claro, Julio. Como era todo igual para todos, ahí vino el problema. Julio, me preocupa estar contando todo esto y que cualquiera lo puede hacer. Digo, cualquiera puede entrar a las 3 de la mañana el teléfono de alguien conocido, poner el password 1, 2, 3, 4, probar si le puede sacar, ¿no? A ver, lo tenemos que comunicar para que dejen de hacerlo y todos lo hagan en este mismo momento. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué hago? Solución, si sos de Movistar o de cualquier otra. ¿Solo Movistar? Movistar, digamos, sabemos que el password es 1, 2, 3, 4. Por eso es que insistimos que los usuarios de Movistar son los que más están en riesgo.